Te quieres gastar 120€ pero no tienes ni idea de en que móvil deberías emplearlos Y es que a día de hoy hay muchísimos candidatos y acaba siendo un poco lioso Así que en el vídeo de hoy te voy a hablar de este UMI DGS2 Lite Que he podido probar durante algunas semanas y que por prestaciones, diseño y sobre todo por su precio Es un candidato muy a tener en cuenta ¿Quieres conocerlo? Pues te lo cuento como siempre en este vídeo ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más como siempre aquí a Urban Tecno Un canal en el que si no nos conoces y has llegado nuevo a este vídeo Te recomiendo que te suscribas porque vas a tener todas las noticias de nuevos móviles, análisis, guías, comparativas Lo mejor, aplicaciones y juegos incluidos para tu dispositivo o para tu futuro dispositivo Así que suscríbete ahora mismo si aún no lo has hecho Hablando de este UMI DGS2 Lite, que es el móvil que nos ocupa en este vídeo Vamos a decir que tiene varios puntos o creo que tiene varios puntos y varias ventajas Dentro de este horquilla de precios de los 120-130€ Y lo primero que quiero destacar es sin duda su diseño y su pantalla Lo vimos ya con su hermano mayor, el UMI DGS2 Que sí, ya realizamos y que os dejo justo por aquí encima Y es que este diseño metálico en todos sus chasis Es realmente muy interesante y da una sensación muy premium De hecho es un diseño con esta curvatura trasera que le sienta realmente bien Y que nos queda muy bien a la mano Es uno de esos móviles que por este precio cuesta imaginarse que algún fabricante pueda No emplear este tipo de diseño, este tipo de materiales Porque lo cierto es que cogerlo, usarlo en el día a día Oye, pues es una experiencia bastante premium para el precio del que estamos hablando Lo que me gusta también es su formato, bastante vertical Y es que cuenta, como veremos a continuación, con una pantalla 18 novenos Esto lo que permite es que el móvil, pese a tener 6 pulgadas Ni más ni menos Va a tener un formato bastante más vertical y más estrecho Lo cual nos va a permitir cogerlo a una mano sin demasiados problemas Pero oye, puede que no tengas las manos demasiado grandes Pues UMI DGS2 en su software que veremos a continuación Ha integrado pues un modo a una mano Y que vamos a poder hacer muy fácilmente Activarlo desde el menú de opciones Simplemente un doble toque sobre el botón de home Y vamos a poder usarlo a una mano sin ningún tipo de problema Y como os decía, su diseño Pero también esta pantalla 18 novenos de 6 pulgadas Y sí, resolución HD Pero es que si miráis Yo lo he mirado bastante Mirando todos los móviles que hay por 120-130 euros No hay ninguno que sepa destacar bien con su pantalla Y ni mucho menos llegar a 6 pulgadas 18 novenos Con una resolución Full HD Así que este HD es el estándar en este tipo de precios Y lo cierto es que, pues bueno El panel de este UMI DGS2 Lite Pues lo hereda prácticamente de su hermano mayor Y lo cierto es que no tiene, bueno, una calidad tremenda Pero sí es verdad que tiene correctos ángulos de visión Un buen nivel de brillo y decentes colores en todo momento Así que bueno, por 120 euros Yo creo que la verdad es que está bastante bien Y destaca incluso por encima de la competencia en este precio El segundo apartado que yo creo que destaca Muy por encima del resto de rivales En esta horquilla de precios Es en su batería 5100 mAh En este cuerpo Poco más de 8,5 milímetros Tremendo Es verdad que a nivel de software Pues SUMI DG no está de todo optimizado Esta capa de personalización Que apenas es más allá de Android puro Que veremos a continuación Pero es verdad que me llevo la sensación De que podría estar mucho más optimizado A nivel de software Lo bueno y lo malo Es que si eres un usuario Que le gusta controlar mucho la batería Que aplicaciones pueden abrirse en segundo plano Que aplicaciones se abren nada más Entender el dispositivo Controlar absolutamente todo UMIDIGI ha integrado en sus opciones de batería Modos en los que vas a poder controlar absolutamente todo Y la verdad es que me ha sorprendido un poco Porque esto no lo he visto en ningún fabricante Sobre todo los fabricantes chinos Como Xiaomi Como Huawei Suelen hacer O por lo menos hasta hace tiempo Solían integrar muchas opciones de batería Para controlar batería Pero lo cierto es que bueno Pues con este Opciones de batería Que integra este UMIDIGI UMIDIGI S2LIT Vas a poder controlarlo absolutamente todo La parte mala de esto es que bueno Quizás es un poco más restrictivo Desde el primer momento en el que acendemos el dispositivo Y es posible que algunas aplicaciones Pues no acaben de rendir en segundo plano como deberías No integra carga rápida Pero no os asustéis Porque estos 5100 mAh Se cargan en prácticamente 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 Dos horas Dos horas y cuarto más o menos Otro apartado en el que bueno Pues me ha llevado alguna sorpresa interesante Es en el apartado de desbloqueo del dispositivo Contamos en su parte trasera Con un sensor de huellas Ya os lo digo No va a ser el más rápido del mercado Funciona bien Es fiable Pero no va a ser el más rápido Entonces ¿Qué tiene atractivo este UMIDIGI S2 En este apartado? Reconocimiento facial Es verdad Que bueno Parece que puede ser una adaptación Del modelo que ya tenía De reconocimiento facial Android Desde hace varias versiones Pero lo cierto es que en el día a día Funciona bastante bien Y no es el modelo del iPhone 10 por ejemplo De otros muchos terminales Como el OnePlus 5 O el OnePlus 5T Pero para ser un dispositivo De 120 euros Funciona bastante bien Y sobre todo Lo he probado A ver si se puede desbloquear Lo típico de que un amigo Coge una foto Y te intenta desbloquear el dispositivo No funciona Ni con vídeos Ni con fotos Así que pues bueno Es algo en el que creo que sí Que han podido mejorar un poquito Comparado con lo que tenía Android Y nos viene muy bien Sobre todo cuando tenemos Buenas condiciones Y lo último que destacaría Sin duda Va a ser el software Sí, el software Es verdad que muchas marcas chinas Pues no acaban de destacar demasiado Pero en este caso Hay varias cositas que me gustan Lo primero Llega con Android Nougat No es lo bueno evidentemente Pero lo mejor de todo Es que Humididia ha prometido Que a partir de mayo Si no en mayo exactamente Van a liberar la OTA Para actualizar este dispositivo Su hermano mayor A la versión Android 8.1 Oreo A nivel de fluidez De rendimiento El software Pues no es el mejor No es el más fluido de todos Pero lo cierto es que Después de probarlo varias semanas Habiendo probado muchos Gama alta Pues acabas acostumbrándote A una experiencia Que es correcta Va a abrir todo Sin ningún tipo de problema Cargar incluso Google Earth Aplicaciones pesadas No va a dar demasiados problemas Y es lo bueno que tiene Tener un panel HD Al final Implica muchos menos píxeles En pantalla Y por tanto Menos esfuerzo Para su procesador Lo mejor de todo Es que en el paquete Se incluye aparte de una funda Que le viene bastante bien Porque oye Seguramente se te va a caer En algún momento Y vas a tener que comprarla aparte Así que oye Si te viene en el paquete Mucho mejor Pero también en este paquete De donde viene el dispositivo Este Humididia Y S2 Lite Van a incluir Un adaptador Para auriculares Jack 3.5mm A la entrada USB tipo C Así que no te preocupes Si no tienes todavía Auriculares inalámbricos Vas a poder seguir usando Los tuyos Con este dispositivo Como veis No he hablado de la cámara De la doble cámara En esta ocasión Y es que bueno Pues más allá De hacer fotos interesantes En buenas condiciones lumínicas Pues pasa lo de siempre En estos precios No podemos exigirle demasiado A la cámara Y en este caso Bueno pues Tenemos una doble cámara Pero es meramente presencial Como os digo En buenas condiciones Vais a poder sacar fotos decentes Sobre todo en macros Con objetos muy cerca De la cámara Pero para todo lo demás No es perder demasiado De este Humididia S2 Lite En general Si queréis Un diseño muy Muy decente Con este tono Hay varios tonos Que podéis comprar Con este Humididia S2 Lite Va a ser un diseño De lo mejorcito Que hay en este precio Pantalla de grandes dimensiones Y con la calidad correcta Con una versión Android 8.1 Que va a llegar En las próximas semanas En los próximos meses Sinceramente Por 120-130 euros Cuyos enlaces de compra Por supuesto Os dejo justo aquí debajo Para que os echéis un ojo No vas a encontrar Demasiadas cosas Y oye Si además te gusta Fardar De esto de desbloqueo facial Pues te va a venir De perlas ¿Qué te ha parecido Este dispositivo? ¿Qué otros dispositivos Estás pensando en comprar? ¿Tienes alguna duda? ¿Y crees que podríamos Recomendarte Uno u otro dispositivo? Y es que os entendemos Hay demasiados productos En el mercado Así que para eso Estamos aquí En Urban Tecno Centrados sobre todo En dispositivos móviles Para ayudaros En todo lo posible Como siempre Dejadnos aquí debajo Los comentarios Cualquier duda que tengáis Estaremos encantados De contestarlos Tanto mi compañero Juan Antonio Como yo mismo Y por supuesto Si no le has dado A me gusta en este vídeo Te agradeceré enormemente Que lo hagas ahora mismo Suscríbete Si aún no lo has hecho Y te espero como siempre En el próximo vídeo Un saludo